Hola amigos, ya se puede conseguir el accesorio del caparazón de TortuNinja completamente gratis. Para poder reclamar el accesorio, primero deberemos crear una casa. Para eso, presionamos el botón residencia. Elegimos la parcela, y esperamos a que cargue. Elegimos esta casa para empezar. Reclamamos el dinero que no es importante, y cuando nos hable el NPC, cancelamos. Ahora nos vamos al mapa. Y buscaremos la pizzería. Buscaremos a Miguel Ángelo, e interactuamos con él, y nos dará una misión de recolectar pizzas. Cabe recordar que al crear un servidor privado, tendremos que ser tres personas, para empezar el minijuego. Presionaremos el botón verde, para unirnos. En este minijuego el que recolecte más pizzas, será el que se lleve el accesorio Limited. Al culminar el tiempo, reclamaremos nuestro accesorio. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.